Narcoplátanos Narcoplátanos se denomina el caso de intervención de drogas en donde fueron incautados más de 17 kilos de pasta básica de cocaína en Trujillo. Agentes del adirandro sorprendieron a Juan Pérez Coronel, alias Juanito, cuando caminaba por la cuadra 5 de la avenida Nicolás de Pírola, cargando un saco negro. En apariencia contenía plátanos, sin embargo, ocultaban siete paquetes con droga. El sujeto declaró que la pasta básica de cocaína fue enviada desde la selva en calidad de encomienda. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas, que investiga a qué mafia de narcotraficantes estaría vinculado. La policía también decomisó más de 100 kilos de marihuana en diversos operativos realizados en la Sierra Liberteña. Según se supo, el cargamento iba a ser trasladado al norte del país y a Lima. Según se supo, el cargamento iba a ser trasladado al norte del país y a Lima.